saludos amigos bienvenidos a enigma 51 yo creo que estamos seguros de que alguna vez ustedes han visto el programa de history channel que es alienígenas ancestrales en el que cada episodio expone la posibilidad de que los antiguos hayan tenido alguna especie de contacto con seres de otro mundo y también muestran como expertos han ido presentando evidencias fotográficas y un sinfín de cosas también evidencias arqueológicas conocidos también como los antiguos astronautas cualquier tipo de evidencias cosas extrañas que se ha encontrado en las diferentes civilizaciones egipcia puma poncu la belleza de las islas de pascua en fin cualquier tipo de evidencia todo mucho se ha explorado en ese programa las posibilidades de un posible contacto extraterrestre en la antigüedad con estas civilizaciones antiguas y pues bien pues lo que vamos a ver en este vídeo el día de hoy es algo similar que se ha encontrado que están llamando como huella de una mano extraterrestre eso no nosotros no aseveramos nada tampoco pero es interesante explorar como esos programas exploran posibilidades verdad porque no se puede teorizar un poco explorar un poco y hablar de estos temas y al final cada uno que formule sus propias conclusiones y preguntas no podemos aseverar que esto sea cierto pero es un tema para hablar más también de esto porque se haya descubierto una misteriosa huella de una mano tallada en un antiguo foso seco que una vez rodeó la ciudad vieja de jerusalén hace unos mil años y su significado pues ha puesto a la gente a rascarse la cabeza a los científicos para averiguar su verdadero significado y por qué lo ahí porque esta empresa que qué significaba esto y si realmente pues esta es una huella humana o no los arqueólogos descubrieron la huella mientras cavaban alrededor de un proyecto de infraestructura para expandir un camino cerca de la puerta de herodes que inicialmente descubrió parte del foso si bien la función del foso es clara impedir que los cruzados en aquel tiempo invadieran la ciudad de jerusalén la mano tallada pues sigue siendo todavía un misterio simboliza algo apunta a un elemento cercano específico o es una broma local el tiempo lo dirá dijeron los investigadores y como usted puede apreciar aquí en la fotografía pues hay una persona poniendo su mano ahí impresa donde quedó estas puesta huella extraterrestre para serles sinceros yo no creo que sea extraterrestre si a curiosidad porque la dejaron ahí verdad que significa eso porque quedó plasmada ahí y bueno pues la mano es pues una mano normal verdad como están exponiendo aquí en la fotografía que la está poniendo una persona en la huella esa que dejaron y yo la veo normal lo del asunto es el origen del por qué la pusieron ahí el enorme foso fue tallado en la piedra alrededor de la ciudad vieja y se extiende 10 metros de ancho y entre 6 metros de profundidad los cruzados en 1099 necesitaron cinco semanas para cruzarlo y rompe las murallas defensas de la ciudad pero aún no se sabe el verdadero origen de la misteriosa mano es un misterio tratamos de resolverlo dijo subair adwi director de excavación de artefactos antiguos de israel y como ven aquí todo esto es parte del foso de las excavaciones que lo están haciendo recientemente y que esto fue construido pues en el siglo 16 y fue donde encontraron la extraña mano impresa y incluyendo también túneles secretos en las fortificaciones y un gran descubrimiento de este tipo de construcciones antiguas de en la época bueno cuando existía existía las invasiones hacia la ciudad santa como yacimiento de hallazgos arqueológicos aquí que están haciendo en jerusalén es increíble pero si sigue desconcertando la bendita mano a impresa como que se hubieran puesto en el cemento fresco verdad la huella y para como para que como elemento histórico como enriquece la historia es increíble en tiempo de la cruzada verdad en los cruzados que es una época que a muchos les apasiona saber sobre esa historia pero sí pues se une este elemento misterioso de la mano y que algunos le llaman que es más nuestros tres veces como decimos para nosotros pues no creo que sea nada de eso si es un misterio el saber descubrir porque impresar porque pusieron ese esa mano impresa y qué significado tiene eso sí me gustaría poder saber y como como los científicos verdad a los arqueólogos qué significa esa mano impresa ahí que encontraron y luego todo el elemento que enriquece la historia de las cruzadas y de jerusalén verdad algunos les dicen que es una mano hay una especie de llave y que va a abrirse hacia una puerta a una cámara secreta ya eso es demasiado fantasía verdad pero bueno amigos independientemente de lo que algunos digan ustedes cuál es su opinión al respecto de esta misteriosa mano si ha llamado muchísimo la atención en su significado que cuál es el significado independientemente de los que crean que esto pues tiene que ver algo con extraterrestres o no cuál es el significado de esta huella dejada ahí es lo que muchos arqueólogos científicos están esperando descubrir y pues lo que hablan aquí en las informaciones de comunicados oficiales de que no saben exactamente pues qué es aquí lo están diciendo y como ven pues es una mano totalmente humana aquí está haciendo la persona pues poniendo la mano sobre la huella pero bueno hay para gustos como dicen los los colores verdad pero déjanos tus comentarios tus impresiones al respecto como siempre tus criterios que crees de acerca de esto yo digo que pues no es algo extraterrestre pero si es algo de un valor cultural muy grande como todo lo que se está encontrando aquí de las cruzadas verdad y es interesante llegar a saber qué significado tiene esto muchas gracias amigos recuerda compartir el vídeo suscríbete si no lo has hecho gracias